El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegerlos. Entonces, que todo mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no sólo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Entonces, comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana, ante la incertidumbre pues yo me protejo, pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo va a ser fácil que ese estornudo se tape. Lo mismo los geles y los desinfectantes de superficies. Entonces, hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus, hay que tener higiene. La higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto, de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o nuevas moléculas, no existe tampoco una utilidad. Entonces, eso puede, espero, evitar las compras de pánico, además hemos dicho que el riesgo hoy de transmisión del coronavirus en México es considerablemente bajo. ¡Gracias! ¡Gracias!